Desperte torcida, usé ultra vengue y tan tan. Por cargar me lastimé la espalda, usé ultra vengue y tan tan. Mi espalda estaba tensa por estrés, usé ultra vengue y tan tan. Ultra vengue es el único que combina anestesia tópica y desinflamatorio. Usé ultra vengue y tan tan. Ultra vengue es el dueño de mi espalda.